muy buenas soy jdeboyon97 y hoy voy a probar la impactum blanca, la impactum de coco ya que bueno el otro día probé la redbull de coco y arándanos, tenéis el vídeo por si lo queréis ver y bueno pues ya que me gustó tanto dije bueno pues voy a probar otra bebida que sea sabor coco pues bueno pues aquí la tenemos y ya sólo me quedaría la toro loco de sabor coco no sé si hay más no sé si y las energeti de coco centrémonos en ésta he visto mucha gente que le gusta mucho esta bebida y bueno pues bueno dije bueno pues yo también la probaré si tanto costa tiene 51 kilocalorías y 12 gramos de azúcar aparte de lo típico de todas las bebidas energéticas ¿no? vitaminas b6, b12, taurina, cafeína y bueno por cierto un dato curioso en el diseño de la lata es que a diferencia de todas las demás impactum esta es la única que tiene el dibujo de una cosa ¿no? la mayoría sólo tienen letras y ya está así que vamos allá la Red Bull la Red Bull era de color azul así que esta vez no sé qué color será uy veo blanco eh esta huele el almirte a coco así que vamos a ver en cuanto a color y sabor bueno pues es como yo esperaba ¿no? es de color blanca bueno porque es como el color del agua de coco ¿no? así que vamos a ver en cuanto a sabor si si lo comparo con la última bien energética de coco que pruebe es ser más bien pues coco y agandados ¿no? esta es la Red Bull la conocéis ¿no? la Red Bull blanca pero esta se nota más el sabor a coco no es como un sabor cocolígeno es un sabor bastante notable de coco ¿no? y a mí me gusta o sea la gente que le gusta el coco o las bebidas de coco y todo eso ¿no? os recomiendo os recomiendo mucho la impactum de coco os la recomiendo tenéis que probarla sabe realmente a coco está muy buena está muy buena me ha gustado así que espero que os haya gustado el vídeo y para y para la y para la gente que no le guste mucho el coco ¿no? pues le guste más el coco así como sabor ligero ¿no? igual no os recomiendo tanto este impactum de coco ¿no? pero todos son los tenéis que probarla ¿no? porque a ver sabe a coco y y a energía ¿no? a bebida energética ¿no? ya sabéis el el típico sabor que tienen todas las bebidas energéticas normales pues esto es una mezcla de de las dos cosas ¿no? energética y coco y bueno pues aquí termina el vídeo ahora sí que sí comentadme comentadme en los comentarios si conocéis más bebidas de sabor coco o que realmente quiero probarlas y que están aquí a España o o pensáis que podrían llegar aquí a España ¿no? tengo una pregunta para vosotros ¿existe alguna Monster sabor coco? porque es que yo no encuentro ninguna y bueno aquí termina ahora sí aquí termina el vídeo adiós